miren miren esta que está aquí es la cochinilla vamos a sacarla para que ustedes la vean miren esta puede llegar a matar sus plantas pero ésta ya está seca saben por qué porque yo les aplique un producto que voy a publicar en mi canal así que no olviden suscribirse porque es buenísimo miren ya está seca ya está ya está eliminada esa cochinilla bueno y ya corte mis florecitas porque éstas las voy a poner en mi florero les gustan estas son las ginger rojo o ginger alpinia